¿Y tú qué quieres ser de mayor? Contante. Pues mira, si tienes un sueño y luchas, y luchas, y luchas por conseguirlo, igual no lo consigues. No, 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 no. Soy todo lo que hice ayer y esa es mi hermosa. Ya no tengo que esconder. No, 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 no. Estoy embarazada. Un milagro. Gracias por ver el video